Bueno, en el margen de la semana del torrontés de altura, nos encontramos acá en un paraje de La Viña, al kilómetro 95 y medio, y bueno, por esta razón nos encontramos ahora con José Lecuona, que es el dueño de todo este viñedo, que también organizó todo esto en conjunto con el municipio. Así que, José, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Cristian? Te agradezco mucho la visita. Lo mismo que a vos, Sebastián, a pesar de que estés detrás de cámara, porque no querés aparecer. No sé por qué tenés miedo de estar al lado mío, pero la verdad que muy contento y muy agradecido que estén ustedes acá hoy día. Contanos un poquito sobre este evento, qué se está realizando, qué actividades hay. Te cuento, Cristian. Mira, este evento se organizó a partir de una iniciativa de la Paola Leonora Vendaño, que es la ministra de Turismo de La Viña, que anda por ahí, tampoco quiere aparecer, pero sí, de verdad, es un evento organizado por la municipalidad, que ha propuesto el torronté, que vos decías bien al principio, de altura, acá en realidad no está considerado como vino de altura, porque acá estamos a 1.200 metros, 1.100 metros sobre el nivel del mar, pero sí en el Valle de Calchaquí, que está a partir de los 1.600 metros. Pero de todas maneras, hacemos un torronté acá, pero con la finalidad de destilarlo. Acá hacemos un destilado de torronté, que es lo que yo estoy tomando, que se toma con una gaseosa de jengibre, que se llama gingirel, y el trago se llama chuflay, y esto es lo que estamos tomando y celebrando en este día. Y se está haciendo la presentación de esta bebida. Exactamente, hoy en la presentación, recién hemos contado con toda suerte con la presencia también de la intendenta de la localidad, del municipio, de la señora Elizabeth Sánchez, que nos acompañó también gentilmente, y de los artesanos que tenemos allá a la entrada, gente que ha venido con su artesanía, productos gastronómicos, la verdad que ha sido una feria muy agradable, y ojalá que se pueda repetir en otro momento, porque eso genera movimiento, actividad económica, y sobre todo para el turismo, que se acerca por el lugar, y pasa con destino a Cafayate, hay que tratar de que se queden en la viña, y aprovechen todas las ventajas y las condiciones que tenemos acá también, el turismo, no solo ir a Cafayate. Exactamente, estamos en el kilómetro cero de lo que es la ruta del vino, y de seguro hoy también hay varias actividades en otros municipios. Sí, la actividad principal es en el Museo de la Vid y el Vino en Cafayate hoy y mañana, porque la semana del torrente va del 4 al 11 de octubre, y hay como te digo en Cafayate hoy y mañana actividades, es más, está el chaqueño para vecinos también en Cafayate, así que pasa muchísima gente, y con toda suerte mucha de esa gente ha entrado acá a la bodega, y se van enterando que hay otros lugares vitivinícolas.